Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna.